Hace más de medio año decidí que necesitaba un vehículo de aventura, así que compré esto, este hermoso Subaru APA Gliminer XTi de 2024 con un motor de turbo 2.4 litros Boxster de 4 cilindros que produce 260 caballos de fuerza y 277 libras de pie de torque, al lado de una transmisión CVT ateado a la tracción total simétrica de Subaru. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? Bueno, viva en la costa oeste en el estado estadounidense de California, y California es conocida por tener tanta diversidad en clima y geografía que tiene ríos. Senderos para caminar, parques nacionales, desiertos, playas, lagos, Bueno, probablemente ya estás entendiendo el video. Vamos a explorar las diferentes regiones, ciudades y monumentos históricos de California. Voy a explorar todo lo que California tiene para ofrecer. Esta va a ser una serie dedicada solo a California, por eso llamo a esta serie The Grand Adventure presenta Explorando California. Quiero que vengas conmigo para el paseo. Habrá más en las próximas semanas, y espero que te unas a mí pronto aquí en The Grand Adventure.